Oración para recibir año nuevo Gracias amado Padre, por habernos concedido vida y salud para recibir el año nuevo que nos garantiza otra oportunidad para cumplir nuestros proyectos. Te rogamos nos acompañes y nos asistas en cada día que este nuevo año habrá de ofrecernos a lo largo de su curso. Danos las capacidades y habilidades necesarias para vivir cada uno de sus días, glorificándote, adorándote y siempre dándote gracias. Dichosos por tu causa seamos Señor, todos los que hemos sido premiados con la alegría y el privilegio de tener vida y fuerzas para participar del inicio de otro año. Guarda Padre nuestras familias, nuestros bienes, nuestro trabajo y las aspiraciones y proyectos que conforme a tu voluntad queremos desarrollar, en espera de fortalecer la economía familiar y llevar sustento a quienes están bajo nuestra responsabilidad. Gracias Señor por todo lo que me diste en el año que termina. A pesar de las enfermedades, desastres naturales, guerra y violencia, me mantuviste a salvo, me permitiste estar junto a mis seres amados y me diste una mano amiga en mis peores momentos. Bendito y glorificado seas Padre mío, dueño de toda la obra de la creación. Gracias por otorgarnos la existencia, por proveernos los bienes materiales, por cuidar de nuestra salud y gracias porque ante el inminente fin de este año e inicio del siguiente, nos han conservado en la continuación de tus obras. Señor, nos has dado la gracia de seguir amándote, de seguir esperando con la firme tranquilidad de que nada a lo que en tu nombre y bajo tu autoridad aspiremos jamás será en vano. Recibe Señor nuestra gratitud al iniciar este año porque cada bien creado, incluido el tiempo que nos regalas, fue pensado con amor, con el único fin de agradarnos y vernos felices. Señor, que durante todo este nuevo año que nos has otorgado, seamos capaces de trabajar por tu obra, seamos capaces de hacer solo tu voluntad por encima de la nuestra y te demostremos el amor y la gratitud con acciones reflejadas en el trabajo bien hecho, en el respeto por nuestros semejantes y en el tiempo que dediquemos a amar conforme tú lo deseas. Gracias Padre mío, gracias Padre Celestial, gracias por permitirnos vivir bajo tu gracia este nuevo año. Amén.